Música Durante muchos años el deporte y la tecnología representaron universos completamente separados, eran casi contradictorios. Sin embargo, en los últimos años lograron complementarse cada vez más. Grandes empresas como Adidas tienen hace ya varios años departamentos que están especializados en la investigación y la implementación de tecnología. En el caso de ellos, por ejemplo, lo llaman el departamento de futuros, y es en donde se trabaja fundamentalmente en todos los detalles referidos a la indumentaria para profesionales del deporte, en donde la milésima de segundo que puede aportar un calzado resulta decisivo para los más exigentes. Los avances que las nuevas tecnologías permiten son muchos. Algunos están relacionados con la posibilidad de medir al detalle la forma en que se realiza cada movimiento y qué es específicamente lo que el deportista necesita para poder aprovechar mejor su indumentaria. Ahora mismo se está trabajando sobre la expansión del metatarso en los pasos laterales y en las carreras más exigidas. Para este trabajo concreto, se cubre la zapatilla con puntos de seguimiento y se utilizan cruzando un sensor capaz de determinar hasta el más mínimo detalle del movimiento y desempeño de cada parte del calzado. Con esta información, el diseñador industrial lleva adelante su trabajo que es puesto a prueba nuevamente y así se va corrigiendo hasta desarrollar el desempeño del producto al máximo nivel posible. Pero eso no es todo, porque el otro gran avance que el mundo moderno trajo al deporte son los materiales con los que se fabrica la indumentaria y accesorios tecnológicos llevando al extremo la utilización de herramientas para mejorar la expansión, resistencia y amortiguación de un calzado. Este calzado deportivo, diseñado en conjunto con Porsche, pone mucho hincapié en el complejo sistema de suspensión que promete mayor comodidad y rendimiento en las zapatillas, con una suspensión que hace solo unos años hubiese sido impensada. Pero el desarrollo de telas y materiales resistentes y livianos cambió completamente los límites de profesionales y fanáticos. Incluso los gimnasios, que hoy nos resultan tan comunes, tienen un origen muy ligado a la ciencia, ya que fueron desarrollados específicamente para que los astronautas puedan tener actividad física en el espacio, ocupando el menor espacio posible y trabajando todos los músculos del cuerpo. Esta misma idea se ha llevado al extremo hoy en día para el entrenamiento de deportistas profesionales que cuentan además con mediciones específicas de su capacidad respiratoria, funcionamiento cardíaco y rendimiento deportivo. Pero uno de los avances más destacados a nivel profesional tiene que ver con el seguimiento preciso de cada uno de los movimientos que se realizan, algo que influye mucho en la corrección de todos los detalles, para optimizar lanzamientos, pasos o incluso la capacidad de los reflejos del deportista. Utilizamos aplicaciones en toda nuestra vida cotidiana. Las usamos para entretenernos, para organizar nuestro trabajo o incluso para compartir fotos con todo el mundo. Pero también existen muchísimas aplicaciones para mantenernos en forma. Porque incluso el deportista amateur cuenta ahora con una serie de desarrollos que pueden utilizarse desde una aplicación del móvil o en cualquier wearable disponible para mejorar el desempeño deportivo y tener un registro detallado de todos los avances. Los ya casi desaparecidos Google Glass también contemplaban este punto de vista y contaban con varias aplicaciones para crear estadísticas y tener información inmediata. Tal es así que en algunos deportes tuvo que reglamentarse específicamente la prohibición de este tipo de aparatos que podría permitir la transmisión inmediata de información que es fundamental para generar ventaja durante un partido. Afortunadamente para el entrenamiento todo vale y los relojes inteligentes empezaron a jugar un rol fundamental en este sentido. Estas aplicaciones son capaces de indicarnos nuestro ritmo cardíaco, decirnos cuánto hemos corrido o incluso conectarnos con las redes sociales para que nuestros amigos nos alienten mientras estamos realizando deportes. Son estas innovaciones las que han impulsado nuevamente la popularidad de algunos deportes como correr y han conseguido que algunas aplicaciones como Runtastic consigan más de 8 millones de descargas en todo el mundo. Solo basta con navegar un poco por internet para encontrarnos con especialistas en el entrenamiento personal, historias para motivarnos y un sinfín de recomendaciones referidas al deporte. Cosas que existieron desde siempre pero que ahora son rápidamente accesibles a través de las redes sociales y los sitios web, convirtiendo una actividad deportiva al aire libre en una experiencia fuertemente ligada a la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!